¡Suscríbete al canal! 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 O sea, nos mató yo, cogeis vosotros las cosas increíbles! ¡Oh, he cogido un montón de cosas! ¡Yo nieco a las cañas! O sea, no sé.... Bueno, y una escopeta... ¡Que asco tío! ¿Qué le has pasado a la casa? Tçu parece que tiene una casa nueva, tío. Es que habían como 5 personas 1 que ha intentado reventar con 20 balas del subfusil y de repente el compañero tenía unas caras y me ha dejado... Es que, es que, por dentro se sube, va a subir a la casa a ver que... No, yo tengo, tengo ya uno, ya he robado uno, habrá más gente, no, no, a ver, no, no creo. No, yo al que he matado, al que he matado a pico, tenía a alguien, porque no se ha muerto del todo. Sí, no, está en su... Está por la montaña, 5 o 300. Nos hemos hinchado, eh, demasiado. Vosotros otra vez, tío, que yo no tengo ni una puta bala. ¿Qué cojones? No puedo moverme, eh. ¿Tú? Ah, ya, eso se lo ve a veces. ¿Tú, tú, tú? ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale. Vale, vale, vale. Me parecía que había... Tengo, joder, raro, tonto. Calla, calla. ¿Tienes armado, señor Mariano? Sí, 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 sí. Hola. ¿El oro? ¿Y tu voz? Ven. Hola, chicos. Tío, que parecía que estaba en un puto cuadral invisible y no podía moverme. Tienes una voz de... de congestión. Me has disparado tú, ¿verdad? No. Yo no te he disparado. Vale, disparate. Están por aquí te he disparado. Sí. ¿Hay gente? Hostia, chaval. Madre mía, que se ha hecho todo todo. ¡Gacha, gacha! ¡No, no! Es que tío, ya empieza a desvelar la posición. Vamos a hacerle el lío por aquí. Pero no. ¡Corre! Pues si no estoy. Madre mía, te caes al culo, eh. Te caes al culo. Voy, voy. Que tengo que hacerme el récord de kills. Vago 85. Joder, tío. Muy mal. En el otro árbol. Hay un seto, tío. Les he dado bastante, eh. He matado al seto. Le he quitado el culo. Vale, bueno. Va bienísima. Vale, los otros están en N. No. Ya, ya lo sé. Ya no veo, vale. Otro muerto con el franco. Vale. Me he matado a dos ya con el franco. Vamos para allá. Le arruseo, eh. Vale, muerto otro. Están por ahí, eh. Tienen que estar jodidísimos. Otro muerto. Vale. Vale. Bueno, chico. Y ya está. ¿Ya todo? Sí. Llevo nueve. Vamos, vamos. A poner el récord. Joder. Toma, está todo un fuxil de vino. Lo quieres, Mariano. Uuuu. Escarache dorada. Hay también algo dorado, parece. Bueno, no, no lo sé. Darme algo, tío. Por la virgen. No, 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 no. Acá hay fuxil azul aquí. Pídate de cosas. Dame el botiquín que lo llevo yo. Eh, vale. No sé si tomármelo, ¿qué? Pero, bueno, si encontramos una poción de esa, un jugo de fresa, me lo dais. Que eso va bien. Eh, bala, te pusil, sí. Toma. Dame alguna, please. Eh... ¿Y a mí? Dale la mitad. Sí, hombre. Eh, no. Tengo 28, ¿sabes? Y mi par de cartas. No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias. A por ella, a por ellos. Ahí están. Vale, yo lo que... Pensaría de menos. Ni en falta, sería... Materiales. Porque tengo 25 y siempre me matan por falta de ellos. O sea, que voy a abrir... Vamos al drop. Que irá aquí, aquí delante. Ama por el drop. Que seguro que hay más gente. Madre dios, por salty. Madre mía, madre mía. Hay que matar a todo el mundo. O sea... A todo dios. Hay que matar. Salty, tío. Salty, tío. Salty es una... Es una matanza lo que se monta ahí siempre. Increíble. Sí. Está looteado, ¿verdad? Sí. No es cien por cien. Está aquí el drop. Mira lo de verdad. Va a haber gente cien por cien. Mira. Mira, mira. ¿Cómo hay de materiales, vosotros? Mmm. Bueno, mira. Solo madera tengo. Cuidado por encima de los hangares, ¿sabes? Porque... ¿Hangares? La fábrica, mira. No, es verdad. Abre, a abrirlo. Vienen, eh. Vienen por la fábrica. ¿Voy al globo? Eh... Sí, pero están yendo a cocina, eh. Vale. Lo malo. Intento matar. Muerto. Vale, bueno. El otro está ahí atrás del árbol, eh. Que no lo veo. Sí. Ok. Detrás del árbol no hay nada, eh. Estoy aquí. No, no, no. Pero veo. Veo otro. Está por ahí, por ahí. ¿Eh? Que no, no. Le he disparado, eh. Nooo. El hombre no. Otro. ¿Dónde? Está ya lo he matado. Sí, cómo... Si hay un juego... Si hay juegos de fresa por ahí, dármelo, porfa. Mmm, no. Solo había una SCAR. Ah, bueno. Está bien. ¿Quién dice solo? Vale. No, ya no hay nada. ¿Qué te ha dado el globo? Una SCAR. Buena. ¿Y yo? Sí, una SCAR y... Y ya está. Que no, no tengo el franco que te gusta. Lo quieres. Lo tengo, lo tengo yo. ¿Tenéis balas de franco? Que tengo una solo. Aquí hay un franco lila de estos automáticos. No me mola ese. Vamos parante, vamos parante. Hay que matar, hay que matar a sacos. Van a venir de aquí seguramente. Algo en el team. Seguro. Ahí, ahí los veo. Dejadme los, porfa. Dejadme los, porfa. Dejadme los, porfa. Para hacerme el máximo de kills, please. Vale. Cabrón, tío. Muerto uno. Si los rematos te lo dan a ti la vida, ¿no? Eh, sí. Ahí está arriba de la montaña. Tienen que bajar, eh. Tienen que bajar ellos. O sea, ni te rayes. Sí, sí. Le podemos disparar, ¿no? No, con Franco, eso sí. Y están bajando todo. Dame balas de Franco, que no tengo. ¿Han bajado? Es que tengo cinco. No, no han bajado. Madre mía, ese globo haciendo cinco. No, no han bajado, pero han bajado un piso. O sea, la montaña está aún arriba del todo y han bajado al de abajo. Y están construyendo ahí. Bueno, tienen que bajar, así que... Ahí vienen. Uno muerto. A lo mejor este Franco... Eh, 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 detrás, detrás, que me está disparando. Pero... Me lo cargo, me lo cargo. Tío. Muerto. Bueno. Ay, madre mía, está el otro. Madre mía, han bajado todos por ahí en W. Están todos, están todos. Van a ir a por ti, que loro, tío. Otro muerto. Vale, me están disparando al otro lado. Detrás. Voy, 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 voy. Ve por ellos, voy por ellos. Ve por ellos. Bueno, estoy muerto, pero es que aún queda más gente, ¿sabes? No, no lo mates. No. Tía, detrás tuya. Oh, quería matarlo yo. No, no, no. Sofía, venga, me bajas, tío. ¿Eh? Vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Queréis un...? Ahí... Pillar los botiguines. Otro muerto. Bueno, bueno. Pero en pillar los botiguines. ¿Dónde están? Ahí, ahí. Aquí. Por detrás, eh, los disparos. Sí. Por la fábrica. Eh, un arbusto. Lo veo. ¿Dónde? En la fábrica. Aquí hay un arbusto, si se lo quieres tomar que el otro. No, no. ¿Dónde? ¿Dónde está el tío? Que no lo veo. Déjamelo, déjamelo, dejármelo, porfa. A ver, vale. Dejármelo. A ver, a ver, vamos a por él. Hay otro. A la derecha hay otro. ¿Sí? Está detrás del... El imbalaz, tío. En serio, estoy pobre. Sí. Míralo, míralo. Ha salido, ha salido. Sí, sí, déjamelo, déjamelo. Vale, lo veo. Se ha tirado. ¿Tienes balaz, Mariano? Sí. Dame las, porfa. ¿Pero de qué? De fusil. Vale, lo veo. Toma, te dejo... Es que ya he vuelto. Te has resoltado, eh. Están caído para abajo, tío. Muerto. Ya... ¿No hay más? Eh, no, ha muerto directamente. Eh, me hago el récord cien por cien, eh. Vale, pues empieza a correr. ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! Yo llevo siete, tío. Tienes siete, nos podemos hacer récord de esto, de squat, eh. Tranquilamente, yo creo. Creo que son treinta y algo, creo. Bueno, pero... Es que quedan 17 todavía. Es que quedan 17 todavía. Por eso, por eso. No lo hacemos, no lo hacemos. Hay que confiar, vamos. Hay que confiar. Un rega. ¿Pero por qué vais por ahí? Eh, estamos rodeando, hombre. Hay que rodear siempre. Oh, un drop. Pero vamos a juntarnos, eh. Porque no me gusta estar en uno. Sí, sigue. Todos, todos, no estoy de pie, eh. ¡Madre mía lo que hay ahí, tú, tú, tú! ¡Ese es 150, chaval! No, pero vente por aquí, vente por aquí. Voy, voy, voy. Vale, voy, voy ya para... Ya, ya. No estoy escribiendo, pero no. Es un... Por acá hay un cofre de igualzudo. Mucho, no. Ha habido un arbusto. Un arbustillo. Vale, me lo voy a poner. A ver cómo funciona. No, bueno, no sé. Va, va, pero si no sirve una mierda. Ya, dos arbustos. Ya, ya. Es que vienen dos. Veníos por aquí. Os subimos por aquí. Ya, círculo. Círculo, círculo, círculo. Nos quitas bajas. A por ellos. Os saco. Tío, ya ves tú. Pero míralo. Aquí están. Los veo, los veo, los veo. Los veo. Uno. Vale, le he dado uno. Uno muerto. No lo veo, tío, con él. Se han tirado por abajo. Se han tirado por abajo, creo. Se están construyendo. Sí. Se lo están cargando a otras personas, creo, ¿no? Los del búnker, ese totocho. Madre mía, chaval. Me están matando a alguien. Vale. Me están disparando, eh. Es lo del búnker. Es lo del búnker, eh. Es lo del búnker. Es lo del búnker, creo. Sí. Aquí hay unas cartonadas, eh. Pilla al lado. Mira, tengo uno. Y un lanzapepos y de todo, tío. Los veo, los del búnker. Vamos a verlos. Muertos uno. Headshot. Hijo puta. Esa bala era mía, tío. Y veo a los otros, o sea. Ve al otro equipo. Vamos, vayamos por ellos. Va por ellos a salir al otro equipo. Tú no, pero pillas cosas. Pillas cosas. Unas cartonadas. Un franco. Ah, voy, voy. Yo quiero balas. Yo quiero balas. Sí, bueno. ¿De qué quieres? De fusil. Que tengo nada. 24. Toma. Es que no tengo... Ah, mentira. No, no. Te he dado pesadas, ¿verdad? Sí. Sofía. Por favor. Vale. Vamos, vamos. Pues te he dado 60 balas. A tope, a tope. Si quieres más... ¿Dónde está el otro si yo lo veo? Eh, detrás de ellos. O sea, en la otra banda, ¿sabes? Uy. Vaya tierra. Están disparando, eh. Los podemos rodear. Los veo, los veo, los veo. El disparo. Mira dos, mira dos, aquí abajo. Eh... No. 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 Los veo. No, no. No. Muy bien, muy, muy, muy. Viene. Viene. Otro muerto. Le da uno. ¿Por qué yo siempre soy el ciego? No. Míralo arriba. Sofía Sofía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea Te lo juro, es que Es que, tío, si me hubiesen dicho Total, déjamelo, pues lo he dejado Es lo que ha dicho al principio Ya, pero se me tira, tío O sea, yo me he quedado atrás Para no matar No, si, yo 21 kills ahora Madre mía, mira ese globo Y nadie lo coge ¿21 y cuánto es el récord? O sea, el total de esto, de cop Creo que son 31 O sea, tú llevas 7 y podemos hacer el world record Nos quedan todavía 5 más Pues mira, nos hacemos world record En esta partida, si nos matamos a todos Lo que queda, nos hacemos world record ¿Pero quedan los del bunker este o no? No sé, voy a subir arriba a ver si hay alguien No sé, pero me juego algo que ellos saben Donde estamos, ¿sabes? Tienen más balas que el oro ¿Tienen más balas que el oro? Pero con... bueno Me sobran, eh, o sea, te puedo dar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si nos matamos a todos, hacemos world record, creo ¿Tú cuántas bajas tienes, Mariano? ¿El qué? Los veo, los veo 150 ¿Qué es lo que es? No, los veo yo Ah, vale, sí, los he visto Vale ¿Cómo que subí ahí? Por la escalera Hostia, el francazo Vale, están ahí detrás de la construcción No, no, le tiro a mi poco Que han 30 segundos y no tenemos que mover, eh Ellos también Están detrás, romper esa y le pego un francazo Ahí va Solo hay uno, eh Claro, tiene que ser ese y después otros tres Vámonos 15 segundos, eh Vamos a rodear Está viniendo el tío No, ha bajado, ha bajado Está por aquí adelante, eh Sí El de panel es de otro sitio Eh, eh, eh Esto es de esta Qué más guía de esto, que mierda Muerte otro ¿Dónde están? Están ahí Ah, vale, los veo Me quedan súper pocas balas ¿Muerto otro? No Está por ahí, eh, sopí Muerto Vale Queda solo ese, eh ¿Queda uno? Sí, creo que sí Ahí, míralo Voy a romper la valla, eh Reventarlo Vale, pues queda otro Aquí, vamos Dios, ¿cuántas bajas en total? ¿Cuántas bajas en total? ¿Cuántas bajas ha hecho tú, Mariano? Mariano, ¿cuántas bajas ha hecho tú? Tres o cuatro, creo No tengo ni idea Ay, Dios mío Bueno, pues este ha sido el vídeo, gente Espero que os haya molado, vale Ya digo, me hago 25 bajas yo solo, vale Entre los tres Y en total 38 kills Como podéis ver No sabíamos en ese momento si era world record o no Supongo que no, vale Así que no digáis ¿No era world record o no sé qué? A ver No sabíamos si era world record o no Entonces, yo creo que es una muy buena partida Ya sea world record o no Así que nada, si os ha molado la partida, gente Dejar un ligazo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo directo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!